Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo a nuestra voz experta de cada mitad de semana, el licenciado en terapia física, Ivo Román, titular de esta sección Fórmula Tu Salud. Amigo Ivo, ¿cómo te va? Amiga, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te ha ido? De maravilla, oye, aquí compartiendo esta celebración que tienes la tarde de este miércoles, porque tu clínica recibió ya un reconocimiento, una distinción por parte de las autoridades de turismo a nivel nacional. Ivo, Ivo, ¿nos escuchas? Ivo, ¿sí? ¿Ya te escuchamos? Ya regresamos, amiga, perdóname, no escuchaba nada. Me disculpa, si quedamos fuera de Cuernavaca, amiga. Sí, te comentaba que te envío una felicitación por este logro de tu clínica, con esta distinción que hacen las autoridades federales. Sí, pues ya nos dieron el sello de turismo de salud, amiga, y allá, aquí estamos, amigos, justamente, visitando el tema ahorita, comiendo ahorita con la gente encargada del turismo de aquí federal, ¿no? Pues sí, y no es mío, es el equipo de trabajo, amiga, toda la clínica, la ha trabajado mucho para este logro, todos los chavos, chavas de clínica, somos los que merecen todo esto. ¡Qué maravilla! Pues desde aquí, un reconocimiento para ti, todo tu equipo de trabajo, Ivo, y bueno, sabemos de tu capacidad, que nos la expresas en este espacio cada mitad de semana, y nuestro más sincero reconocimiento y felicitación para cada uno de ustedes. Sí, amiga, muchísimas gracias, de verdad, de verdad, es que es algo muy bonito, y bueno, pues siempre he dicho, Ivo no es Ivo, somos todos, somos todos de amor, todos mis compañeros, compañeras de clínica, de verdad, de verdad, para ellos, todo esto, de verdad, para ellos, y hoy también para la gente, ¿verdad? Y confía mucho también en nosotros. Bien, pues, ya hecha la felicitación, amigo, entran en materia, porque bueno, con todo y tu compromiso en la Ciudad de México, preparaste un tema especial para nuestros amigos de Radio Fórmula Morelos, y que tiene que ver con las lesiones al hacer ejercicio y practicar deporte. Así es, amiga, mira, siempre hemos platicado sobre el tema del deportista, ¿verdad? Pero hace poquito surgió el tema con una doctora que su hijo se lastimó su hombro, y me comentaba que este chico hace ejercicio, de hecho, me enseñó fotos, y es un chico muy fuerte, muy fuerte, y ahorita con su hombro lastimado no ha hecho ejercicio. Y comentaba lo que le comentaba a todo el mundo ahorita por Radio Fórmula, que no está peleado una lesión con el ejercicio, ¿eh? Si tenemos una lesión deportiva o lo cual fuera, el deporte debe de continuar. ¿De qué manera? Siempre protegiendo, obviamente, la región lesionada. Ahora, ejemplo, si es un hombro lastimado, podemos trabajar las piernas, amiga, o los tríceps, o los bíceps. Obviamente, siempre hemos platicado, ¿verdad? Guiado por gente que sepa o que sepamos cómo no trabajar en esa región anatómica que está involucrada con la lesión, amiga. ¿Cómo ves? Sí, pues es todo un tema, porque la gente que practica deporte y que ya lo tiene insertado en su rutina, les es complicado, ¿no? Tener una lesión y tener que dejar, pues, resulta para ellos no solo caótico, sino un conflicto hasta psicológico, diría yo, ¿no? Claro, claro. Es que, de verdad, que se llegue a hacer una... Si que se escuche mal la palabra o se me entiende la palabra, es una droga realmente. Si hacemos deporte muy seguido, es como una especie de droga en la cual, si tú no haces ejercicio, tu cuerpo no genera ciertas sustancias y te crea justamente depresión, por lo cual necesitamos que el deporte continúe. Si es un hombro lastimado, podemos continuar, obviamente, teniendo pierna, o haciendo un poquito de trabajo cardiovascular, o decir, o si es futbolista, de fútbol. Entonces, hay que continuar. De hecho, hace poco yo me he metido mi brazo, mi hombro, y hay que seguir trabajándolo. Terapia y deporte. Obvio, depende de la lesión lastimada, hay que cuidarla y hacer el deporte adecuado para esta región. Sí, y para ello se necesita el apoyo de especialistas, ¿no? Porque uno no puede decir, bueno, voy a seguir corriendo y, bueno, me voy a proteger, pues, la parte del muslo o de la rodilla que tengo lesionada, ¿no? Porque, pues, a veces podemos tener una noción o intuición de lo que debemos proteger, pero, pues, hay que ser cuidadosos para no hacer más grande la lesión, ¿no? Sí, y mira, y realmente cada quien se dedica a un área muy especial. Hay fichos dedicados a los niños, por ejemplo, ¿no? Y mis respetos. Los niños, fichos para otra cosa, ¿no? Y también respetos. Y hay gente que nos ha citado mucho al deporte. O sea, el deporte es diferente. De hecho, hace poco yo me llamó, mi hombro muy lastimado, y me dijo un médico amigo mío, reposa el hombro. Y dije, no, o sea, tengo que rehabilitarlo con ejercicio. Porque cada quien está en nuestra chamba. Y en este caso, hay gente, hay médicos, amigos míos, muy buenos también, obviamente, que mandan el deporte. Sigue con deporte. Y muy bien. Y hay amigos míos que no indican mucho deporte. Hay que guiarlo. Tenemos que hacer siempre deporte a pesar de... Pero debe ser guiado. Evitamos decir justamente la depresión también con el paciente, ¿no? Claro, sí, lo anímico. Regula todo. Y, pues, sí es importante, entonces, tener, pues, una atención integral cuando hay una lesión para evitar todos estos riesgos. Sí, claro. Y además evitamos justamente que haya una atrofia porque hace cuenta que hay gente que sigue trabajando años o me he hecho para una competencia, ¿no? Y se lastima. Y ya además, la área anatómica que no está lesionada, también es esta atrofia. Perdemos fuerza muscular también. Y eso justamente hay que evitarlo. La meta es evitar la atrofia muscular siempre. Que lo que ganaste no lo pierdas. Quizás no ganes más, pero vas a mantener las manos un poquito. O que lo mantengas, está bien. Y ya que te recuperes bien, pues, obviamente, la recuperación no va luego a jugar o a cargar luego luego pesas. Va de menos a más siempre. Bien, pues, ahí está la recomendación para todos nuestros amigos que se preparan arduo y que, bueno, de alguna forma, pues, dependen del ejercicio. Se oye mal, pero es sano, ¿no? Que tu cuerpo lo busque y que tu mente también esté buscando seguir con el ejercicio. Pero hay que ser cuidadosos para evitar lesiones mayores o más lesiones. Así es. Siempre cuidar la área lastimada. En la región que no sea lastimada, la seguimos trabajando en base a un buen programa de ejercicios, amiga. Para que no paren y sigan bien fuertotes o fuertotas. Bien, pues, como siempre nos dice Ivo, pues, no hay que dejar todo al ahí se va y ojalá nuestros amigos lo tomen en cuenta y recurran a un especialista. A un licenciado en terapia física sería lo ideal, ¿no? Sí, pues, realmente, la gente que te dedica mucho a esto somos los fisioterapeutas. Y, bueno, hay muchos muy buenos. Les repito lo que siempre les da, la idea es aumentar su atención, no nada más con Dishamoro, con Ivo, sino que hay colegas nuestros, expertos, también hay muchos también. Hay mucha gente muy buena también en Cuernavaca. Bien, pues, ahí está. Ivo, de nueva cuenta, felicidades. Te enviamos un abrazo de parte de todo el equipo de Radio Fórmula. Sigue festejando. Bien, diga, muchas gracias. Les da un abrazo. Cuídense mucho. Que estén bien. Igualmente, Ivo, licenciado en terapia física, Ivo Román, y su sección Fórmula Tu Salud lo escucha cada miércoles en este espacio informativo.